¿Saben ustedes en dónde está Marcelo Ebrard Casabón? La realidad es que lo desconocemos ya que ha dejado de tener presencia física y mediática luego de saber del cerco impuesto alrededor de su círculo financiero. Bueno, la acción pudiera ser más que justificable si atendemos a la larga lista de pendientes que debieran aclararse cuando quedaron tantos expedientes abiertos después de que pasó por la jefatura de gobierno en la capital de la República Mexicana. Solamente con la línea 12 del metro tendría que enfrentar demandas de justicia ante tanto dispendio y esta escandalosa corrupción. La danza de miles de millones es interminable en su administración, aparte de la indolente ineficiencia pagada con dinero del pueblo y recaudada en el bolsillo de unos cuantos que tuvieron en su mano decidir lo que ahora resulta inexplicable, indignante, bueno, hasta triste. Marcelo Ebrard es un epítome, un resumen, del típico político que es despreciable para la actividad por gente como él. Luego la sociedad rechaza a los políticos, es populista, es abusivo, es intrigante, es desviado, es bipolar, es convenenciero. Bueno, el carnal Marcelo, lejos de ser un líder respetable por su compromiso o por su servicio, muestra con un afán extremo su forma para servirse de la vida política. En su más reciente capítulo buscó obsesionado en tres ocasiones un fuero protector que le hiciera flotar sobre la marea alta de su posible enjuiciamiento. Mismos intentos que le fueron cancelados desde también las más altas esferas del país. Le dijeron, no, Marcelo, tú no vas a ser plurinominal. No desperdiciaría estas líneas escritas para ganar su atención si resultaran en el mínimo atisbo de interceder por él. No quiero, no es mi función, ni debo hacerlo, el hacer una loa de Marcelo Ebrard. Pero con todo, resulta imposible negar la persecución de la que ahora Marcelo Ebrard es objeto porque las razones del grupo que lo agreden son diferentes a las que pudiera motivar una sed por justicia. No, es otra cosa, es de venganza el asunto. México se enteró de la Casa Blanca por la información detallada que con valor nos compartió Carmen Aristegui. No obstante, en la lógica indagatoria que motivaría a los pinos, quien descorrió el penoso asunto, el aparato de espionaje gubernamental llegó a Marcelo Ebrard como el pivote que hizo posible su dispersión. Si bien los periodistas encabezados por Carmen tienen el mérito de haberla hecho pública, con las consecuencias que ya sabemos, lo que le pasó a Carmen, lo que le pasó a su equipo, la corriente subterránea apuntó a una revancha silenciosa que le dio el descabelle a la credibilidad residual que tenía el presidente Peña Nieto. Efecto que devastó al presidente y acabó con su popularidad y también posibles márgenes para el resto de su sexenio. En su administración hay un antes y un después de la casa de sutiles tonos naranja y en Sierra Gorda, 165 en las lomas de Chapultepec. Luego de la Casa Blanca vino el desafortunado video de la gaviota justificando el hecho. Después las muestras de admiración del presidente por la valentía y por la entereza de su esposa que sin ser un funcionario público dijo, enfrentó a la sociedad para dar explicaciones a estas molestas preguntas de la gente. Y después viene un sepulcral silencio que marcaron ya un daño permanente para la administración de Peña Nieto. Luego se nos olvidan las cosas, pero ahí están y se quedan en el subconsciente colectivo. La primera parte del accionar de los pinos la conocimos casi de inmediato. Carmen Aristegui fue apartada del micrófono y seguramente será silenciada hasta el 2018, mientras que la presa de esta misma cacería, la siguiente, deberá de ser cercada para después devorársela. Marcelo Ebrard será noticia en los próximos meses, estoy seguro. Algo le van a crear como el efecto lateral de las verdaderas razones de la vendetta, porque es una vendetta. Así es como se trabaja en el actual gobierno. No es un ámbito para después pegar por otro lado. Sin el escudo que buscaba con el fuero pretendido, Marcelo tiene claro que solamente le queda esconderse, como ya de hecho han tenido que hacer algunos de su mismo equipo de trabajo cuando fue jefe de gobierno. Hay gente que ya se fue. Vivimos un México de confrontación y venganza. Esta oscuridad se describe con discordia y con ambición. Cobro de cuentas, persecución, máscaras de un sinfín de rostros que esconden debajo de estas falsas facciones las verdaderas intenciones de un México autoritario que haría palidecer a Gustavo Díaz Ordaz o al mismísimo Luis Echeverría. Marcelo Ebrard debe muchas, tantas que su situación por lo menos es vulnerable. Más es necesario señalar que si mañana su historia personal sufre un vuelco para él fatal, nada tendrá que ver con lo que son o fueron sus acciones de administración pública. Aquí se ve que se trata de algo que debe de pagar Marcelo Ebrard por la afrenta de haber exhibido a la familia real mexicana como deshonesta y como insensible ante la mediada de un pueblo cansado al que ya casi no le impacta la insensatez y el atraco. A Marcelo se la van a cobrar. Los pinos se la van a cobrar. Y nada tiene que ver con los miles de millones de pesos dispendiados. Nada tiene que ver con todo esto. A Marcelo se la van a cobrar porque fue el protagonista que dio a conocer la Casa Blanca. Esta casa de la gaviota que acabó con la poca credibilidad que le quedaba al líder de este sexenio.